En lo que va del año, en el Instituto de la Mujer de Chalchihuites, se ha brindado atención a por lo menos nueve menores de edad que sufrían violencia en sus hogares. Sin embargo, en esta área no se les puede brindar apoyo debido a que no se cuentan con áreas de asesoría, psicología o jurídica, por lo que son canalizados al Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia Local de Sombrerete o Zacatecas para que sean atendidos. Gerarda Viviana Miranda Álvarez, directora del INMUSH, precisó que principalmente la violencia psicológica y por omisión son las modalidades que sufren esos infantes. Es importante que contemos con un psicólogo y un licenciado en derecho, ya que muchas veces las personas desisten de las denuncias o del tratamiento porque deben trasladarse a otros lugares para recibir atención, enfatizó. Miranda Álvarez expuso que los nueve menores han sido llevados por cinco mujeres y en su mayoría sus abuelas buscan el apoyo, quienes refieren que sus hijas eran madres solteras y decidieron juntarse con una pareja, pero abandonaron a los infantes. Añadió que ha habido casos de menores que son violentados por sus padrastros, quienes los agreden psicológicamente, pues cuando están bajo la influencia del alcohol, les dicen que no son sus hijos y que no es su responsabilidad atenderlos, pero tampoco quieren que vivan en el mismo lugar que él. Viviana Miranda detalló que la edad promedio de los menores que han sido atendidos va desde 1 a los 16 años y provienen de la cabecera municipal principalmente. Con información de Alejandra López, Denuncia Ciudadana.